Sajefer es un proyecto de ámbito nacional que se desarrolla simultáneamente en Andalucía, Galicia y Castilla y León, con el objetivo de optimizar el aprovechamiento de los recursos forestales por parte de todos los agentes socioeconómicos que intervienen en el territorio. Propietarios forestales, empresas, personas emprendedoras, inversoras, técnicas forestales, agrupaciones, comunidades de montes, asociaciones, administraciones públicas, etc. En una primera fase el trabajo se ha centrado en el diseño de una herramienta informática que por un lado identifica y gestiona todos los perfiles de usuarios que pueden intervenir y operar en el monte, y por otro diseña itinerarios y puntos de unión entre los intereses y necesidades de estos usuarios. El objetivo, establecer redes de colaboración para poner en marcha acciones e iniciativas dinamizadoras y de apoyo a la gestión forestal, previamente definidas y totalmente monitorizadas. Posteriormente, y tras una continua labor de comunicación e interacción con las administraciones y agentes socioeconómicos interesados, se ha iniciado la fase de implantación del servicio de dinamización forestal de proximidad, con el fin de poder extrapolar más adelante y de manera continuada esta experiencia al resto del territorio.